¿Qué pasa chavales? Aquí Dardwink Vamos a jugar a un juego llamado Un Epic Que parece muy epic Y es como que somos unos frikis Jugando a un juego de mesa Y bueno, a ver que tal está ¡Hala! ¡Oh! Me he envenenado, tío, no ¡Hala! ¡Hala! Ya no me acordaba de eso ¡Hala! ¡Qué troll! ¡Hala! No hay que darle Y Dardwink muere por veneno Veneno Y yo también voy a morir por veneno, tío ¡Oh, no! ¡Murciélagos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Martius está en peligro! ¡Martius está en problemas! ¡Coge el corazón! ¡Coge el corazón! ¡Coge el corazón! ¡Master! Llevamos un rato y ni un tesorizo ¡Es cierto! ¡Dame tesoros! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Venga, que labra el Martius! ¡Que no tiene nada! ¡Vale, vale! ¡Si muere, que muera él, tío! ¡Joder, tío! ¡Ya la sabía! ¡Ese es en el cabrón! ¡Sí, sí! ¡Yo no me acordaba, eh! ¡Yo sí me acordaba! ¡Si se vuelve a quince ya estáis fictitos! ¡Que muera, eh! Si te comes la seta, pasa algo raro Puedes correr más, verás más lento O quitas más ¡Uf! ¡Hay muchos bichos aquí, eh! ¡Esperate! ¿Qué te ha pasado, Martius? ¡Hala! ¡Me he tomado el hongo, tío! ¡Y me he quedado todo chabado! ¡Mira, mira, mira el Martius! ¡Mira, mira el Martius! ¡Mira, mira el Martius! ¡Qué puta puta! ¡No te puedo despertar, tío! ¡Ya, tranquilo, yonki! ¡Ahora, dale! ¡Venga, tío! ¡Estos son poderosos los de los rojos, tío! ¡Cuidado! ¡Qué locos! ¡Váis a morir! ¡Ah! ¡Que los rojos esos son muy putos, tío! ¡Tienen mucha vida! ¡No, que no, que no! ¡Que tenemos skill! ¡Que se ha mostrado crazy! ¡Hala! ¡Corre! ¡Venga, ya! ¡Eso es falso, tío! ¡No puede ir pa' allí! ¡No puede ir pa' allí! ¡Esa piedra es una piedra troll, tío! ¡Pero que hay que ir hasta aquí, tío, Martius! ¡Hasta! ¡No, pero que da igual! ¡Esa piedra es que tenía que chocar contra la pared y ir para el otro lado! ¡Oh, Dios, joder! ¡No, tío! ¡A ver, pero tú, mira! ¡Esos huecos que están ahí, tío! ¡Son un típico hueco en el que te escondes! ¡Y la roca no puede entrar ahí! ¡No, pero... ¡Ya, pasa por el forro, tío! ¡Tú, tú, tú! ¡No, que yo soy un temerario, tío! ¡No, no, venga, venga, pues sigue, sigue, temerario! ¡Vuelve, vuelve, quédate atrás! ¡Quedate atrás! ¡Sigue, sigue, temerario! ¿Y ahora hacia dónde voy? ¡Oh, oh, oh! ¡Joder, qué tonto! ¡Me he caído! ¡Venga, Darwin! ¡Aquí hay dos tumbas! ¡Yo voy a coger una! ¡Oh, tío, otra vez! ¡Espera! ¡El Darwin le acabo de ver caer hasta la muerte! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Venga, Darwin! ¡Venga, Darwin! ¡Esperadme, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Y cae aquí! ¡Checkpoint! ¡Oh, mierda! ¡Están cogidos! ¡Claro! ¡Seguid, seguid! ¡Valientes! ¡Esas tumbas están cogidas! ¡Eh, eh! ¡Tengo miedo! ¡Estoy solo y tengo miedo! ¡Mira, yo voy a coger la! ¡Mira, mira! ¡Martius, Martius! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Que no! ¡Oh! ¡Yo os ilumino! ¡Ay, me ha calado, tío! ¡No, pero que se ha calado! ¡Pico, pala! ¡Pico, pala! ¡Te pega, te pega, Martius! ¡Tienes que justo retroceder! ¡Ah! ¡Dejadme los corazones! ¡Ya, lo siento, tío! ¡Lo he cogido sin querer! ¡No solo a la serpiente! ¡La troleada es que le vamos a pegar al Martius ahora, ¿no? ¡Hala, hala! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya te acuerdas lo que pasaba aquí! ¡Sí, sí, mira! ¡Pégale, pégale a la serpiente! ¡Pégale, pégale a la serpiente, Martius! ¡¿Eso?! ¡Mira, Kata! ¡Pasa para adelante! ¡Tía, tía, para adelante! ¡Para, ya he palmado, he palmado! ¡Ya he palmado! ¿Has visto que hay una trampa? ¡Yo tengo que caer hasta el infinito! ¡Hoy a un toque, Ape! ¡Tengo que eso! ¡Ah! ¡Hijao, puta! ¡Hay que agacharse! ¡Oh, muchos murciélagos! ¡Eh! ¡Cuidado con los murciélagos! ¡Eh! ¡Coge el corazón! ¡Coge el corazón, Martius! ¡Ah, yo no puedo! ¡Yo estoy spameando aquí como un loco! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hay una trampa ahí, hijo de puta! ¡Hala! ¡Casi me la como! ¡Eh, hijo de puta! ¿Y no hay...? ¿No hay escudos? ¡Ah! ¿En serio, tío? ¡Ah! ¡Me ha dado a mí por gilipollas! Igual me tomo un hongo de estos. ¡Venga, venga, venga, vamos, Darduin, ya estamos! ¡Voy! ¡Hola, hola, hola! Aquí tengo lentitud. ¡La peor! ¡Me ha dejado todo lento! ¡Venga, Martius! ¡Tú a la derecha y yo aquí! ¡Y Darduin a la izquierda! ¡Ya, Martius! ¡Yo la voy todo jodido! ¡Da igual, tío! ¡En verdad la has liado, pero bueno! ¡Tú me ha tenido un queso, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡De uno en uno! ¡Joder, ahora! ¡Venga, de uno en uno! ¡Queso, queso, queso, queso! ¡No, qué mala suerte, tío! ¡Queso y me manza una cagada en la boca! ¡Ya, ya lo he visto, tío! ¡Venga, un poco de acción, Darduin! ¡Que si no es esto! ¡Vale, acción, 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 acción! ¡Eh, no, no, no! ¡Me has matado, tío! ¡Joder, tío! ¡Pero poco a poco, tío! ¡Venga, le doy yo que soy masquito con el hacha! ¡Tú, pero tú estás muy loco, Jongus, tío! ¡Tú nos empiezas a cagar encima que flipas! ¡Tú nos empiezas a cagar tantos! ¡Venga, Aylan! ¡Mierda, mierda, pa' ti! ¡Que es que no echa todos siempre pa'l mismo lado! ¡Claro, tío! ¡Veo, Focus! ¡Veo, Focus! ¡Focus, Focus! ¡Focus, venga! ¡Nos ha jugado! ¡Hala, juego! ¡Que muere, que muere! ¡Ve a morir! ¡No, tío! ¡Joder, en serio, tío! ¡Joder! ¡Está quedado un toque, tío! ¡No! ¡Le puedo matar todavía! ¡Le puedo matar, tío! ¡Oh, no! ¡Estoy muy mal! Ya está, ya está, que esto está hecho ya. ¡Me va a retorarle! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Eh, eh, eh! ¡No me lo he hecho, que está calentando! ¡Que yo no te doy! ¡Que si eres tú! ¡Que no soy yo, tío! ¡El Tabor, mal! ¡Que te he visto, giri! ¡Ah, tío! ¡Yo ya he muerto! ¡No, tío! ¡Salta, salta, tío! ¡Salta y épico, tío! ¡Que no, que yo voy a poner en breves! ¡Encima me he envenenado, tío! ¡Es muy un épico! ¡Estábamos en la mierda! Yo estaba tan tranquilamente eliminando a mis cagarrutas, tío. Y de repente el Dardy no sé quién le ha empezado a dar y me han llovido como 30. ¡Estaba yo tan tranquilo con mis cagadas, tío! ¡Eh, vale, dale, tío! ¡A ver! ¡Ya, pero que se está chinando, que se está chinando, tío! ¡Sí, se está chinando, se está chinando! ¡Venga, dale, dale! ¡Ve a Focus, Focus! ¡Ve a Focus! ¡Es demasiado pronto, es demasiado pronto! ¡Que no, que no! ¡Es demasiado pronto, es demasiado pronto! ¡Que no, que no, que muere, que muere! ¡Aquí va con la perra, tío! ¡Aquí quien no corre muera! ¡Ay, lo que está, no! ¡Quién arranpla más! ¡Soltar! ¡Qué hí! ¡Oh, mira, me estoy desnudando y me estoy equipando! ¡Algo de puta madre! ¡Me ha dejado todo el... ¡Me ha dejado todo el...